Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe de Jesús y hoy les hablaré acerca de los modelos y estándares de un producto basados en la materia de calidad de software. Bueno, en los últimos años ha aumentado considerablemente la producción de software debido a la alta demanda del uso de tecnologías de la información en el económico, político y social. Contar con modelos y estándares para medir la calidad adquiere importancia relevante para cualquier empresa desarrolladora de software. Sabemos que el objetivo principal del trabajo ha sido presentar los modelos y estándares más importantes para la validación y verificación y calidad del software. Para empezar, vamos a ver ¿Qué es calidad? Calidad es el conjunto de propiedades inherentes que como punto principal es satisfacer la necesidad del cliente final dando lo que el cliente realmente necesita. Una definición más completa es la de Kauro Ishikawa donde dice que desarrollar, diseñar, producir y mantener un producto que sea económico y el más útil siempre será satisfactorio para el consumidor. La calidad del software es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas para aportar confianza adecuada para que el productor tenga aquella calidad y satisfacción y los requisitos dados la calidad de un producto. La calidad de un producto En este tenemos un ejemplo el ejemplo de Jessica y Sandra en donde veremos la calidad en un producto no en software en un producto Y nos dice Jessica compró unos tenis de la marca Pandita elaborado con cuero sintético que con poco uso se le despegaron rasparon y se le rajaron A cabo Sandra compró unos tenis Nike de cuero del ternero natural con platillas ortopédicas y con la suela cocida o con costura Fácilmente podemos captar que la calidad de los tenis Nike es la mejor ¿Por qué? Porque cumplieron con las necesidades del consumidor y satisfacen al mismo ¿La calidad del software es medible? Por supuesto la calidad del software es medible para ello nos basamos en los estándares en donde realmente el software alcanza la madurez necesaria y se puede decir que alcanza la madurez ya que lleva una serie de procesos para llevar a una perfección el software es de calidad cuando ha alcanzado un estándar de ellos ¿Qué es un estándar? Bueno un estándar son normas y protocolos internacionales que deben de cumplir productos de cualquier índole para la distribución consumo dadas por el cliente en pocas palabras las necesidades que tiene el cliente nos dice que un estándar eso se define como un conjunto de criterios de desarrollo que guían la forma en la que se aplica la ingeniería de software hoy en día existen muchos estándares pero en los que más se basa la ingeniería de software son la ISO que con sus siglas en inglés International Organization for Standardization que quiere decir Organización Internacional de Estandarización o también la SPICE que quiere decir Mejora de Procesos de Software y la Determinación de Capacidad y por último CMM Modelo de Capacidad y Madurez les hablaré un poco de lo que es la ISO la ISO tiene acerca de 180 comités técnicos y áreas específicas en las que se destaca por ejemplo el medio ambiente industrias sistemas de reglas de seguridad de empresas pero en este caso nos queremos por el ISO 9000-3 que es el estándar lo que hace es evaluar y realizar comprobaciones de compatibilidad calidad y capacidad de software desarrollado para así mantenerlo y suministrarlo en calidad les hablaré también de SPICE resulta que SPICE es una empresa apartada que apoya al desarrollo y evaluación de procesos de software cosa de tres objetivos desarrollar proyectos de software con evaluación de proceso llevar a cabo normas restringidas y sus ensayos y tener la transparencia de tecnología a nivel mundial SPICE se basa mediante la ISO TR-15504 es un modelo de evaluación y mejora de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas en productos de software el estándar ISO 15504 es una herramienta que ayuda a reducir los costos y mejorar la calidad evitando los problemas nos preguntaremos para qué bueno SPICE proporciona todas las facilidades para evaluar para la evaluación de proceso y establece los requisitos mínimos para realizar una evaluación que más que nada asegure la repetibilidad y constancia de las valoraciones obtenidas que sea eficaz el objetivo principal de evaluar esos procesos es conocer la capacidad que tiene una organización y así llevar al máximo el software en calidad enseguida les hablaré del CMM no es el menos importante porque lo haya dejado último incluso es uno de los más destacados en el área de la ingeniería de software este modelo de capacidad de madurez consiste en cinco niveles inicial repetible definido administrativo y optimizado en cada nivel se puede observar equipos trabajando en la mejora de software por lo cual en el siguiente cuadro podemos observar las funciones y trabajos que se realizan en realidad como punto número uno tenemos el proceso impredecible y poco controlado y reactivo que es el no gestionado el trabajo se realiza mediante heroísmo individual cada quien da su software trabaja en su software y lo hace mal dos el gestionado dice que se planifican actividades se empiezan a dar roles para hacer aproximación de su trabajo el definido se ejecutan los planes y llevan a cabo el proyecto administrado administrado cuantitativamente se miden las actividades se miden se hace un tiempo aproximado a lo que se va a llevar el proyecto optimizado se actúa para mejor las mediciones se puede decir que ya es cuando terminamos el software y tenemos la calidad que nosotros queríamos conclusión los modelos y estándares de software son de gran importancia ya que con ellos podemos medir la calidad de tanto de software y productos la verdad y llevarlos a una gran mejora para que dicho sistema funcione bien tenga el rendimiento deseado y se pueda acoplar a las nuevas tecnologías que hoy en día van surgiendo gracias por su atención pesada